Y nosotros avanzamos con más de hechos internacionales. Seguimos cubriendo la información sobre Venezuela y es que el régimen de Venezuela confirmó ya ocho nuevos casos de coronavirus y para el momento la cifra total de contagiados asciende a diez. Recordemos que desde el día viernes trece de marzo el gobierno del régimen de Nicolás Maduro anunció el bloqueo total de las fronteras de Venezuela tanto aéreas, marítimas y terrestres o territoriales a modo de combatir el posible contagio del coronavirus. Sin embargo, se consiguieron, no sé, se confirmaron dos casos el mismo día viernes trece de marzo. Uno de los casos de un hombre que viajó para España, Francia y otros tantos países que ya tienen este virus. Entonces, él se contaminó por allá y vino a Venezuela a principio del mes de marzo. Creo que el cinco o el seis de marzo, pues él llegó a Venezuela. Y el segundo caso de una mujer que viajó a España. Estos dos casos en Caracas. En Caracas fueron confirmados. Sin embargo, mucha gente especula, muchos venezolanos dicen en Twitter, cosa que todavía no se ha confirmado, que hay muchos otros casos más que no se saben o que no se han confirmado. Sin embargo, hay que destacar que en Venezuela el sistema de salud es completamente precario y que no hay fortaleza, no hay músculo en el sector salud que nos permita o que permita al venezolano estar seguro, estar a salvo ante esta pandemia. El funcionario chavista Jorge Rodríguez informó sobre los ocho nuevos casos de coronavirus luego de que se realizaran al menos treinta pruebas a personas provenientes de Europa. Hicieron treinta pruebas a diferentes pasajeros que llegaron a Caracas desde Europa. Pero entonces allí la pregunta es, ¿cuál es el control o cuáles fueron las medidas preventivas que Venezuela adoptó desde el primer momento en que el mundo supo sobre la existencia de esta pandemia? Ahí se las dejo. Colombia por lo menos comenzó ciertos protocolos de seguridad para el ingreso por parte de Migración Colombia, el ingreso de diferentes ciudadanos internacionales, extranjeros o colombianos que querían regresar a su patria para poder descartar si venían o no contagiados de este virus tan peligroso. Los infectados hasta el momento para las diez personas o los diez casos confirmados, hasta el momento los infectados son seis hombres y dos mujeres. Según informó Jorge Rodríguez, tres casos provienen de España, dos de Estados Unidos, uno de Colombia y dos venezolanos que lo adquirieron o que adquirieron este virus dentro del país al tener contacto con algunas de estas personas. Repito la información y presta muchísima atención. Según Jorge Rodríguez, tres de los casos o de estos casos, de estos diez casos en global, tres provienen de España, dos provienen de Estados Unidos, uno proviene de Colombia y dos, dos casos fueron de venezolanos que lo adquirieron en el territorio a través de personas que ya habían viajado, a través de algunas de estas personas que viajaron a España, a Europa, a Estados Unidos, a Colombia y que lo contagiaron. Detalló que de las personas que dieron positivo, uno reside en Aragua, otro en Cogedes y otro en Apure. Ustedes no saben la gravedad del asunto al escuchar esto. Una persona es del estado Aragua, de Maracay, otra es del estado Cogedes y otra del estado Apure. Si en Caracas hay tanto problema con la situación de los medicamentos, con el sector salud, imagínense cómo está el interior del país que ni agua, ni luz tiene. Estos son estados como Cogedes, como Apure, como el estado Táchir, el estado Zulia, que pueden pasar hasta 16, 18 o hasta 20 horas sin servicio eléctrico. Aunque parezca una exageración o parezca una película, no lo es. En realidad, estos estados de Venezuela pueden llegar a cumplir hasta 20 horas sin servicio eléctrico. Y con el sistema de salud, pues ni les digo, ¿no? Otra de las personas contagiadas es un tripulante de cabina de la línea aérea proveniente de España, de una línea aérea proveniente de España. Además, él detalló que las personas que dieron positivo, bueno, sí, una dio, una es del estado Aragua, pero la ubicación geográfica de los casos aumentó la preocupación por una propagación de los casos sin control. Recuerdan lo que les acabo de decir, ¿cierto? Que Venezuela o los estados del interior del país como Zulia, Apure, Cogedes, Táchira, San Félix, etcétera, no cuentan con un sistema de salud apto, ni siquiera Caracas lo cuenta, un sistema de salud apto para atacar o de alguna manera frenar o controlar esta pandemia. Entonces, la ubicación geográfica de estos casos aumenta muchísimo la preocupación por la propagación de este virus tan letal, porque sí, es un virus letal, para todo el territorio nacional. Ya que en Apure y Cogedes son estados pobres, como lo dice la población, sin recursos para, de alguna manera, contener un brote. El ministro del régimen, además, recomendó como primera medida el aislamiento social, el aislamiento familiar y el completo reposo para evitar la propagación del virus en todo el territorio nacional. Fíjense esto, ¿no? A estas alturas, ya cuando consiguen o cuando ya confirman el caso en Venezuela, es cuando deciden dar estas medidas. ¿Por qué no se hizo algo antes? ¿Por qué esperar a que se confirmara el primer caso? Esto es algo sumamente delicado. Ya, de hecho, un tapabocas en Venezuela, y esto fue tendencia en el país, un tapabocas en Venezuela ya cuesta 450 mil bolívares. 450 mil bolívares. Cuando un dólar en Venezuela son 80 mil bolívares, estamos hablando de que cuestan 5 dólares un tapabocas, 8 por 5, 40. 6 dólares. Cada, 6 dólares cada tapabocas. O sea, y no les voy a comentar lo que cuesta un paquete de 20 tapabocas que los están vendiendo en 60, 70 dólares, el gel antibacterial, el alcohol antiséptico. O sea, es una cantidad de cosas que en Venezuela no existe y ahora menos, ahora menos. O sea, la situación de verdad se ve muy complicada. Hay mucho, mucho hermetismo en el país, hay mucha angustia. En Caracas muchas personas han salido en estos últimos tres días a abastecer de combustible todos sus vehículos, la la despensa de su hogar, de comida, en fin. También tenemos que el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, anunció una redefinición de la agenda de protestas por el coronavirus. Es momento de que el régimen deje entrar a la ayuda humanitaria. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, pues solicitó, sugirió a Nicolás Maduro, actual, pues, usurpador del poder, como muchos políticos en Venezuela lo hacen llamar, para que deje entrar ayuda humanitaria por parte de los gobiernos de Colombia y de Estados Unidos, donde puedan importar los medicamentos necesarios, importar los, todo el kit de primeros auxilios que amerita el ataque o todo lo que se necesita para contrarrestar la masiva propagación del coronavirus, alcohol, guantes, tapabocas, etc. Sin embargo, no ha habido respuesta por parte de Nicolás Maduro. Venezuela es uno de los países más vulnerables ante un brote de coronavirus, debido a la emergencia humanitaria compleja que hemos denunciado durante años. Así lo dijo Juan Guaidó en un video publicado en su red social, o en su cuenta de red social, Twitter. Pero esperen, ya antes de yo cerrar este video, quiero darles una noticia bastante curiosa, un reportaje que hizo el grupo de Infobae y que pues es importante que lo compartamos acá con ustedes. ¿Ustedes sabían que al parecer Diosdado Cabello forma parte de la cadena de contagio del coronavirus en Venezuela? ¿Lo saben? ¿No lo saben? Nosotros no lo sabíamos hasta el día de hoy. Pero sí, en efecto, al parecer, uno de estos viajeros de los primeros casos confirmados en Venezuela de contagio de coronavirus es un caballero que de alguna manera está ligado con el régimen del chavismo y con el régimen de Nicolás Maduro. Y se ha pasado en estos últimos días de protesta en protesta, de concentración en concentración, mejor dicho, por parte del chavismo, compartiendo su virus con ellos. Ah, ¿les parece sorprendente? No, a mí también. Pero, a ver, vamos a leer el titular. Diosdado Cabello estuvo en la cadena de contagio del coronavirus. Dudas por haber estado en contacto con un paciente en cuarentena. El jerarca chavista y un hombre que ahora está en aislamiento compartieron en una movilización. El régimen no brinda mayor información. Es que tampoco la va a brindar. Tampoco la va a brindar. Fíjense, voy a compartir las fotos acá en el video, ¿no? En la primera imagen vemos a Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, quien levanta su brazo fuera del edificio de la Asamblea Nacional de Venezuela durante una reunión en Caracas. Esto fue el 10 de marzo del 2020. En ese acto estuvo el francés que ahora está en cuarentena, pero ¿de qué francés hablamos? Bueno, ya, ya lo van a escuchar. La cadena de contagio es una de las herramientas más importantes que tienen los países para intentar contener el coronavirus. Allí donde los casos aún son pocos e importados, deshacer el camino de los infectados ayuda a evitar una propagación. En el caso de Venezuela, con un sistema de salud tan colapsado como se lo mencionaba yo anteriormente, por la ineficiencia del régimen de Nicolás Maduro, con tener un brote se vuelve un poquito costoso. Según información de la dictadura en Venezuela, hay sólo dos casos confirmados para el momento en que se realizó este trabajo. Se trata de una mujer de 41 años que estuvo de viaje en Estados Unidos, Italia y España, y un hombre de 52 años que viajó a España. Ambos viven en el estado Miranda, en Caracas, Venezuela. Este francés se llama David Usar, Usal, David Usal. Él viajó en el vuelo 6673 en el que venía uno de los casos ya confirmados. Una vez que esto se conoce, el hombre comenzó su cuarentena. El problema es que antes de aislarse, el francés participó en una marcha chavista en la que se privó de abrazar y saludar a decenas de simpatizantes. Acá en la segunda foto pues lo vemos compartiendo con dos damas y en el pie de foto tenemos David Usal, que viajó a Caracas como uno de los infectados de coronavirus, aparece abrazado de una mujer. A esta misma mujer, luego la vemos abrazada con Freddy Bernal. En la siguiente foto la estamos viendo. Aparece abrazada con Freddy Bernal. ¿Qué les puedo decir? Luego, Freddy Bernal abraza a Diosdado Cabello. Aquí estamos viendo la foto en la misma concentración. Después de abrazar a esta mujer, Freddy Bernal abraza a su partner Diosdado Cabello. Ni Bernal ni Cabello se han pronunciado sobre este tema. Si siguieran los protocolos que usan en el mundo, deberían estar todos aislados de de manera preventiva. ¿Qué tal? ¿Qué les parece eso? Entonces, ya no solamente es Diosdado el que está contaminado. O sea, ya tenemos a Freddy Bernal y ya tenemos a otra manifestante. Tenemos a un francés que es el único que hasta el momento está en estado de cuarentena. Vamos a ver cómo termina esta novela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!